Bueno, otra cuestión que no tiene absolutamente nada que ver. Hay una cierta alarma social y unos enfrentamientos de unos vecinos en el purgatorio, que supongo que el ayuntamiento tendrá conocimiento. Entonces, aquí la cuestión serían unos caminos públicos, hablamos del camino de la Pelada, el camino del Pinillo, que una parte dice que existían ancestralmente y otra parte dice que no, que el único camino de la Pelada es el camino denunciado, digamos. No sé si está en antecedentes. La cuestión sería, ¿los dos caminos públicos, el de la Pelada y el del Pinillo, existen y si existen, ¿por qué no están habilitados para su uso público? Bueno, en este caso sí que hay dos elementos diferenciadores, pero que sí que pueden generar mucha confusión. En este menester concreto, ¿no? Nosotros, como ayuntamiento de Totana, tenemos una ordenanza reguladora con un anexo de los caminos de uso público en el municipio, aprobada en el 2018, que regula y que incluye, tras un estudio técnico que se produjo, como ya digo, hace varios años, las vías que son regularmente usadas por los vecinos y vecinas de Totana e intentar con esa ordenanza que esas vías sean respetadas de cara a la licencia urbanística o a los proyectos urbanísticos que pasan por el área de urbanismo y se aprueban, ¿no? Por ejemplo, esa ordenanza incluye, en este caso, pues la línea del trasvase, las vías pecuarias, las carreteras del Estado y las carreteras autonómicas y, en este caso, también incluye servidumbres que, registralmente, sí que pertenecen a fincas privadas, pero que, por lo que manifiesta el propio Código Civil, deben ser respetadas. En este punto, el caso de la pelada es un caso complejo. Tengo que decir que nosotros, como ayuntamiento, siempre nos hemos prestado a colaborar y intentar resolver este asunto. Emitimos, de hecho, un certificado urbanístico en el que se defendía el carácter de uso público de esa vía y, a efectos de la situación, y dado la escalada casi, yo diría, un poco de hostilidad que se está viviendo entre los vecinos afectados en el conflicto que tienen entre sus propiedades, pues nosotros, como ayuntamiento, sí que, a nivel político, intentamos hacer una mediación, la seguimos manteniendo para abrir una vía alternativa, mientras que, en este caso, las partes afectadas resolvían judicialmente sus diferencias. Al fin y al cabo, se trataba de que hubiese un paso seguro a las viviendas para los vecinos que tienen ahí sus propiedades y, por otra parte, lo que defendía la otra parte, pues que no se hiciera una rotura de la valla. Eso es hasta donde políticamente podemos entrar. Nosotros seguimos manteniendo esa propuesta encima de la mesa, aunque fue rechazada, pero nosotros, de verdad, creemos que en el bien del diálogo y en el de intentar resolver los conflictos puede ser la mejor vía, por lo menos de forma inmediata, si bien se pueden seguir cada particular por su cuenta los procesos judiciales pertinentes y hacer la defensa pertinente que crea sobre esa servidumbre. Y, por otra parte, administrativamente, pues el Ayuntamiento de Totana lo que sí que tiene que hacer es cumplir con todas sus obligaciones de sanción urbanística e intentar la reposición de, digamos, la legalidad que el propio Ayuntamiento se impone. En este caso, tenemos varios expedientes sancionadores abiertos en el purgatorio. Uno es a razón de ese vallado. Y, por supuesto, pues en este caso el Ayuntamiento de Totana procederá a la sanción porque se incumple lo marcado en la ordenanza. Aquí ya en este punto habría que determinar, yo no sabría determinarlo jurídicamente, si la sentencia que en su día emitió la juez, a raíz de este caso entre particulares, sopesa lo que marcan nuestras ordenanzas y, por tanto, la determinación de una juez va con criterio superior a la de las ordenanzas del Ayuntamiento de Totana, o sí que se puede respetar y puede el Ayuntamiento de Totana restituir, digamos, el paso por ese camino. En cualquier caso, y ante la forma en la que todo ha escalado prácticamente, pues como digo, a un clima de hostilidad constante, yo sigo creyendo que políticamente la solución, la mejor solución es buscar un acuerdo, abrir una alternativa y si particularmente cada uno quiere, pues como digo, judicializar el caso, intentar, y bueno, y tienen que ser los juzgados los que resuelvan quién en este caso lleva la razón o no, pues que se haga, pero que por lo menos exista una garantía para que los vecinos tengan un paso seguro, independientemente de lo que pase en los juzgados, y por otra parte que también el clima en el purgatorio poco a poco se vaya bajando la tensión, se vaya recuperando, porque al final si hay algo cierto es que tenemos que convivir, ¿no? Todos los días hay conflictos de este tipo en Totana, sobre pasos que se cierran en el paretón, sobre otros, sobre la colocación de un contenedor, y al final tenemos que aprender un poco a convivir en sociedad y un poco mirar cuál puede ser lo mejor para el bien común, intentar perseguirlo y evitar los conflictos lo mayor posible y es lo que vamos a defender nosotros. Entendemos que se habilitaría una vía alternativa diferente al camino que está denunciado, está judicializado, digamos, ¿no? Entonces, este nuevo camino, que sería así, le costaría dinero a los vecinos afectados, a los vecinos de las casas de la pelada, ¿quién lo pagaría? No, en este caso, bueno, por lo menos yo hablo de la propuesta que hizo en su momento el ayuntamiento, la negociación con la propiedad era que la propiedad debía retranquearse unos metros respecto de su finca para dejar el perímetro de una parte de la finca expedita para abrir un camino, como la propiedad mismo manifiesta, posee maquinaria que puede hacer ese arreglo, y dado el caso, precisamente como hay un clima de hostilidad constante, lo que sí ofrecimos nosotros como ayuntamiento es, si nosotros teníamos que llevar en ese sentido, en la apertura del camino, la iniciativa o ejercer de parte mediadora, pues, por ejemplo, no sé, con presencia de personal municipal para que garantice que finalmente esa vía puede llegar a buen puerto, pues nosotros poníamos nuestros medios y nuestra disposición, precisamente con ánimo de, en la forma en la que entendemos la política, de que se persiga el interés general y de que no se lleve, pues, en este caso, a las personas a un callejón sin salida. Yo creo que, al final, la vía es el entendimiento, nos guste más o nos guste menos, y yo creo que sí que puede haber una solución satisfactoria para el purgatorio. Pero lo que le he preguntado, ¿los vecinos afectados les costaría el dinero a los vecinos de las casas? No, no, ellos no tendrían que…, en este caso, nadie pagaría nada, ¿no?, ni el ayuntamiento ni los vecinos afectados, por así decirlo. Nosotros disponemos los medios, pero, bueno, al final se trata de intentar dar solución, por fin, a ese problema de paso y a ese conflicto entre propiedades, conflictos que, por otra parte, claro, las servidumbres de paso siempre producen, por los problemas que hay entre el Código Civil, entre los registros, etcétera. Y yo creo que lo más sensato es recuperar un poco el sentido común y perseguir la vía que puede ser más satisfactoria, porque yo creo que al final tampoco le gusta o le gustaría a nadie vivir en un sitio en el que está en un clima de constante hostilidad, aunque al final haya llevado la razón. Quiero decir, yo creo que al final lo más sensato es buscar un poco el entendimiento y, pues en este caso, buscar las alternativas que pueden existir. ¿El vecino que tendría que retanquear la valla está de acuerdo? Sí. ¿Que es el mismo propietario del camino denunciado, para entendernos? Efectivamente. O sea, ¿este señor estaría de acuerdo? Sí, de hecho, hace pocos días se incluyó en un registro de entrada. Bueno, nosotros registramos nuestra propuesta, una vez hablamos con las dos partes. Una de las partes, pues finalmente la rechazó, nos lo comunicó por vía oficial varios días después. Pero en este caso, digamos que esta parte, por lo menos, lo que ha manifestado el Ayuntamiento de Totana es que tendría intención de realizar este camino alternativo y practicable. Es decir, que el camino nuevo lo haría con los medios municipales y a los vecinos sería totalmente gratis, no les costaría dinero y tendrían acceso a su casa. Bueno, digamos que esto no lo harían los medios municipales, sino que tal como ha manifestado la propiedad, o por lo menos a nosotros como Ayuntamiento nos ha manifestado hasta el día de hoy, es que serían sus propios medios los que se encargarían de hacer practicable el camino. Y una vez hecho eso, puesto que la intención es ceder, sea mediante convenio o sea mediante una cesión libre y gratuita de vial, ceder ese mantenimiento al Ayuntamiento, pues entonces el Ayuntamiento, como tiene que hacer con todas las vías que ahora mismo cataloga de uso público, pues sí que garantizar el mantenimiento. No estamos expeditos de que surjan estos conflictos porque muchas de estas vías no las tenemos en titularidad y es muy difícil comprobar que nosotros somos propietarios porque al final pertenecen a fincas con lindantes, según el registro, pero sí que en la medida de lo posible intentamos que todas las vías del municipio que dan acceso a propiedades, pues queden expeditas y resueltas y sin obstáculos, claro. Creo entender que el nuevo camino lo haría el vecino propietario y luego ese terreno lo cedería al Ayuntamiento. Sí, bueno, de momento son las comunicaciones que tenemos. No podemos saber lo que sucedería en el futuro hasta que no suceda, pero sí que puedo informar de que las intenciones y lo que se ha comunicado hasta ahora, pues es eso. Al final yo creo que tenemos que buscar el consenso, tenemos que buscar la forma de resolver los conflictos y al final hay que vivir en sociedad y hay que vivir en comunión pues con las personas que se tienen alrededor, ¿no? Entonces, pues esa vía yo creo que a nivel político, no como Administración, porque como Administración el Ayuntamiento tiene que proceder de otra forma, pero desde luego es que es la que nosotros creemos que es más viable y por supuesto es la que seguimos manteniendo sobre la mesa, pues para dar fir a un capítulo triste en la penalidad del purgatorio. ¿Y los otros vecinos qué dicen? En este caso, cada afectado es legítimo de manifestar lo que considere. Yo no voy a entrar a hacer valoraciones sobre las manifestaciones ni de unos ni de otros, pero en este caso pues sí que ha habido un rechazo hasta el día de hoy de esa alternativa. Se rechazó precisamente, se envió un registro de entrada rechazando esa propuesta, pero nosotros, puesto que consideramos que al final es la vía que mejor persigue el bien común, la seguimos manteniendo y seguimos teniendo los brazos abiertos para que finalmente haya un entendimiento. Bueno, gracias. Gracias.